Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. Bueno, después del martes negro, ayer, con la detención preliminar de los asesores en la sombra, con el allanamiento a los despachos y domicilios de los congresistas llamados los niños y con la denuncia constitucional desde la Fiscalía de la Nación hacia el presidente Castillo, pues lo de hoy es más de lo mismo, aunque con más incertidumbre que ayer. Y me explico. Lo que sucede es que el tránsito que debe o por el que se debe conducir esta denuncia constitucional no está del todo claro. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, texto angular para la Fiscalía de la Nación, que Perú ha suscrito y que castiga a los funcionarios del más alto nivel que hayan cometido actos de corrupción en el ejercicio del poder. Y tenemos un muro llamado artículo 117 de la Constitución, que sólo permite acusar al presidente por cuatro delitos muy claros y objetivos. ¿Acaso vamos a saltearnos el artículo 117 de la Constitución? Es todo un debate constitucional, ¿no? Porque si miramos la voluminosa denuncia que ha presentado la Fiscalía de la Nación, hay de sobra elementos. Primero que investigar, que corroborar y, si acaso, que sancionar con todo el rigor de la ley. Sin perjuicio a que la Fiscalía de la Nación también descargue sobre lo que se le señala, se le imputa y se les indica respecto a los movimientos que se hicieron en el Ministerio Público para sacar a la Fiscal Bersabet Revilla, favoreciendo directa o indirectamente a su propia hermana en un proceso de aparentes vínculos de Ema Benavides con el narcotráfico. Dicho esto, y con más incertidumbre que certezas respecto al desenlace de este culebrón, vamos a dar inicio al programa conversando con la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino. Adelante. Gracias por venir. ¿Están evaluando ustedes, como bancada, presentar una moción de censura contra la señora Leidy Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por priorizar el caso Castillo? ¿Por qué? Si ella, como presidenta, tiene la atribución de decidir cuáles son los temas, con un secretario, con el grupo de trabajo, ¿por qué la quieren censurar? Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos nuestros hermanos peruanos. Bueno, efectivamente, el día de hoy he declarado de esa naturaleza, por el simple hecho que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ella tiene que respetar el ordenamiento de la prelación del ingreso de las acusaciones constitucionales, y déjame decirte, no estamos hablando solo de esta denuncia constitucional contra Pedro Castillo, estamos hablando que hay denuncias constitucionales, como es como el Contralor, Nelson Chat, que ha ingresado el 30 de marzo, de las cuales son hechos muy graves que se le denuncia, y de las cuales también la bancada Perú Libre ha presentado una denuncia constitucional el 22 de agosto, y no se ha tomado en consideración, y ella es la responsable donde se tiene que ejercer correctamente, no se debe dar parcialidad a ninguna acusación constitucional. O sea, es preferible para usted que se vea el caso del Contralor y no el caso del presidente. No existe una discrecionalidad de la subcomisión, en este caso de la señora Camones, para decir, este tema nos parece más relevante, nos parece más urgente, estamos hablando del presidente de la República. ¿Acá cuándo se pierde la objetividad y la imparcialidad? Cuando el día de hoy sale a pronunciarse la señora Lady Camones como presidenta, manifiesta que la señora fiscal de la Nación recién hace el ingreso de la denuncia constitucional y lo va a ver el viernes. Un día antes lo ha agendado de la denuncia del señor cogresista Málaga, también de igual manera. ¿Qué estamos hablando? Y cuando nosotros solicitamos formalmente el documento y no lo toma en consideración, porque ella, no hay que olvidar este Jaime, ella cuando fue presidenta del Congreso, tomó una decisión y habló directamente y asusó a la vacancia y a la renuncia del presidente de la República. Ya tiene, me parece, me parece... Es una palabra un poco fuerte, ¿no? Ella tenía una posición, una postura. Pero no, ella representa a los 130 congresistas. Cuando uno ya representa... ¿Pero lo hizo como presidenta del Congreso o como vicepresidenta del Congreso? Como presidenta, eso fue en público. Y eso lo fuimos, no de los audios, cuando ella sale a manifestar sobre solicitar y resaldar a su organización política como presidenta del Congreso. Aquí hay algo que yo no entiendo con todo respeto. Pero eso es un tema, pues, este Jaime. Claro, pero el tema que tiene que ver con la denuncia, ¿no le parece a usted grave? Es decir, no le remueve todas las cosas que están contenidas en la denuncia. Que el señor Beder Camacho haya cogido equipos celulares. El 26 de diciembre se fue a la punta callado, quemó cuatro cuadernos y tiró los cuatro celulares al mar para esconder evidencia. ¿Eso no le parece grave? Le estoy diciendo uno de treinta y pico casos relatados aquí por colaboradores eficaces. Seis, aproximadamente, que comprometen seriamente al presidente Castillo. La crisis se ha agudizado de una manera brutal. ¿No le remueve a usted nada de lo que dice la denuncia? ¿Cómo puedes tú aseverar algo que yo, particularmente como mujer, como congresista, nosotros estamos siendo frontales con la corrupción? Definitivamente. Pero en este caso a usted no le importa denunciar... Pero permíteme, pues, por favor, este es... Acusar al presidente, investigar al presidente. Fundamento como congresista, como vocera también, porque yo represento al Partido Perú Libre y no puedo ejercer de forma injusta e imparcial. Parcial, perdón. El tema acá es lo siguiente. Que esta acusación es por un acto de denuncia criminal ante un hecho de una imputación de una corrupción. Y estos hechos se tienen que ejercer, por supuesto. ¿Por qué no lo hizo la señora, la fiscal de la Nación, pues, formuló la investigación preparatoria como toda etapa dentro del Código Procesal Penal? Porque su argumentación tiene que ver con que en la medida en que los investigados... Perdóneme, pues, es que le está faltando este elemento que es muy importante. En la medida en que los investigados detentan el poder, es una investigación altamente compleja. Entonces, le dice al Congreso, haga usted su trabajo, discuta usted el articulado, discuta usted el artículo 117, discuta usted lo que tenga que discutir, pero tenemos que hacer algo. No se puede quedar todo ahí, o como dice el señor Bermejo, mandar al archivo la denuncia de la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo. ¿O usted también es de esa idea? Bueno, yo estoy hablando como vocera de la bancada. Mi postura es que esta denuncia es inconstitucional, en primer lugar, porque estaría infringiendo el artículo 117. Y muy claro, tiene cuatro causales que están dentro de ese artículo 117. Y por lo tanto, para ello, quieren buscar la manera de generar hasta incapacidad moral, porque no hay el objetivo, no han podido con la vacancia. Pero acá, muy al margen de si va o no la vacancia, acá no es Pedro Castillo, Jaime. Acá no va por ese lado. ¿Cómo que no es el protagonista de todos estos escritos? La bancada Perulibre está respaldando la gobernabilidad. La bancada Perulibre está respaldando el respeto a los poderes del Estado. Está respaldando también al derecho de presunción de inocencia y al derecho a la verdadera democracia y al nuevo pacto social que necesitamos nosotros en estos momentos. Me pregunto, ¿qué hacemos con esto? Por supuesto que se lleve su debido proceso y la fiscal no ha tenido la capacidad, pero no ha tenido la capacidad, como no tiene el sustento, la capacidad de llevar el debido proceso a formalizar a la investigación preparatoria, que ese es el debido proceso del nuevo código penal procesal. Ante la justicia, pero los candados y lo que justamente tiene o contiene el artículo 117 de la Constitución que ustedes quieren cambiar y ahora hay que respetar la rajatable y me parece muy bien, necesita que el Congreso haga algo. Ella no puede continuar. Dice, tengo todo esto. Hay colaboradores eficaces. El presidente encabeza una organización criminal y no son supuestos ni dichos nada más. Tenemos a un ministro que recibió 100 mil grandes y hay un audio cuya transcripción es del Ministerio Público. Tenemos 25 mil dólares en Palacio de Gobierno. Los sobrinos fugados, un exministro fugado, ¿no le parece suficiente? ¿Suficiente a qué? Que se lleve su debido proceso. Yo no soy fiscal. Lamentablemente tenemos una fiscal que el día de hoy en la mañana ha salido hablando una burrada, diciendo que el imputado tiene que presentar pruebas para demostrar su... Su inocencia, como es la señora Barreto, y de dónde está su capacidad y su facultad de la Fiscalía en demostrar la culpabilidad del imputado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Desde ahí nada más estamos demostrando que la Fiscalía está perdiendo todo objetivo, horizonte y funcionalidad. Entonces, es lamentable la posición y te cuento alguna primicia muy grande. El día de hoy tengo la información que el Jurado Nacional de Justicia se ha pronunciado y ha manifestado que la señora Fiscalía de la Nación tiene 11 denuncias y de las cuales lo concentra o lo cataloga como reservado. Es decir, estarían generando un tema de blindaje a la Fiscalía de la Nación. ¿Y por qué no transparenta qué tipo de denuncias tiene? ¿Su gente es confiable? Por supuesto. Es oficial y me han derivado al despacho de mi persona. ¿Y por qué no lo trajo? Lo tengo acá. Si gusta, ¿lo puede traer el equipo que tengo yo afuera? Sí. Definitivamente. A ver, que lo traigan. Por supuesto, por favor, que permita. Son 11 denuncias. 11 denuncias, Jaime. Entonces, qué moral, estamos hablando nosotros, qué moral, qué moral está demostrando la Fiscalía de la Nación para poder ejercer y generar ese tipo de acción. Ella debe de demostrar una profesión intangible. Pero hay dos cosas ahí mientras traen sus papeles. Entonces, no podemos, y lo hemos dicho aquí claramente y reiteradamente, por más que existan las investigaciones que existen sobre la Fiscalía de la Nación, eso no invalida lo que una institución como el Ministerio Público, y no solo el Ministerio Público, el Poder Judicial, el juez Víctor Zúñiga, el mismo que dictaminó la segunda prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, es quien autorizó los allanamientos a los asesores en la sombra y al señor o a los señores niños. No estamos hablando solo de la Fiscalía de la Nación. El sistema de justicia ha autorizado estos allanamientos y el sistema de justicia ha recogido los testimonios de colaboradores eficaces. Una cosa es la Fiscal de la Nación y otra cosa es la institución del Ministerio Público. Por eso, como congresista, yo le pregunto, ¿qué van a hacer en el Congreso para dar trámite a esta denuncia constitucional? Nosotros definitivamente tenemos que cumplir con nuestra facultad de seguir, que se investigue, que haga el informe final. Porque si no van a ser cómplices de algo que después les va a reventar en la cara. Que haga el informe final, porque es que lo que pasa es, ahora se ha catalogado a todos como organización criminal, porque para poder llegar a organización criminal, permíteme, pero para llegar a organización criminal, vas a poder tú intervenir, allanar a las casas, los domicilios. Han dicho que la señora Fiscal de la Nación integra una organización criminal también. Está de moda. Para llegar a intervenir las llamadas telefónicas y también, en general, la detención preliminar. Eso, por eso llegan a catalogar la modalidad de organización criminal. Y yo te pregunto, ¿por qué la Fiscal de la Nación no lo ha allanado también la casa de la hermana, porque ha catalogado también como la modalidad de organización criminal por el delito de soborno, porque está tipificado así de esta naturaleza, el soborno de un cobro a narcotraficantes? Eso no lo digo yo, está dentro de la denuncia, dentro de la Fiscalía. Nuevamente. Todo eso no invalida. Nadie dice lo contrario. Pero cuando yo le pregunto, ¿qué hacemos con la denuncia constitucional? Usted me responde, no, es que la Fiscal de la Nación y su hermana. Está bien, pero le estoy preguntando por eso. Pero hay mucha impunidad, hay mucha parcialidad, Jaime. Impunidad. Por supuesto, a todo se debe pedir con la misma vara. Está siendo protegido por congresistas como usted, que no permiten que se le investigue y que el país conozca la verdad. ¿Cómo que no? Que se lleve a su debido proceso. ¿En qué momento hemos dicho que no se lleve a su debido proceso? ¿Cómo? Le estoy preguntando y usted me responde. Yo le pregunto sobre el presidente y usted me responde con la Fiscal de la Nación. ¿Qué hacemos con la denuncia contra el presidente? Por eso te estoy diciendo, si es que tú no sabes el código, el nuevo código procesal penal, entonces no vamos a poder determinar nosotros cómo se llevan las etapas y cómo se formaliza a la etapa preparatoria. Lo que tendría que suceder es una investigación preparatoria, exactamente. Por supuesto, ¿por qué? Porque esa etapa no se ha llegado. Entonces ha pasado de frente, que está dentro de su facultad de la Fiscal y lo ha ingresado al Congreso y quiere utilizar al Congreso. Probablemente haya operadores políticos. ¿Por qué? Porque probablemente están trabajando en pared, pues. No tiene pruebas para afirmar lo que está diciendo. Estaría, nunca estoy aseverando nada, estaría trabajando para él. Probablemente hay operadores políticos. Y esto es una de las evidencias que quiero que lo tengas, por favor. Acá lo tengo en digital, me lo han hecho llegar también. Pero usted lo puede explicar también. Por supuesto. El jurado, perdón, la Junta Nacional de Justicia... Usted pidió información sobre la Fiscal de la Nación. Por supuesto. Y me dice, asimismo, sin perjuicio de los antes expuestos, señala que la referida fiscal registra un total de 11 denuncias en trámites o condición de fiscal de la Nación. Las mismas que tienen carácter reservado. ¿Y por qué tiene que tener reservado? Porque no son transparentes el Jurado Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia. Entonces, eso nos llama a la suspicacia. Eso no podemos permitir en un Estado de Derecho, todos por igual. Entonces, en cuatro meses ya tienen 11 denuncias. Yo creo que esas denuncias se tienen que investigar. Pero no avanzar en el caso del presidente. Parece que incluso, esto lo vamos a corroborar, pero ya por las acciones mismas del propio presidente, del primer ministro y de los demás ministros, son un bloque que en la práctica está blindando al presidente de la República y que esto no prospere, que esto no camine, se da cuenta. No, eso no tiene nada que ver. Acá, acá no es Pedro Castillo. Acá nosotros queremos la gobernalidad. ¿Acaso el pueblo peruano vive de acusaciones constitucionales, vive de interpelación a censuras? No, pues, Jaime, está cansado. Cuando vamos al día de representación, el pueblo que quiere reactivación económica, cierre de conflictos sociales, cierre de brechas sociales, eso quiere el pueblo peruano. ¿Y qué hace el gobierno en más de un año? Por eso tenemos 6%, 6% de desaprobación del Congreso, porque hay un bloque de oposición que todos los días se habla de vacancia, de vacancia, de vacancia. Por supuesto, que haga su investigación la institución o el órgano competente. En ningún momento nosotros hemos obstaculizado, jamás, pero sí trasladamos lo que corresponde, es que la denuncia está dentro de nuestra denuncia. Ayer, dos ministerios sacaron, despidieron a dos integrantes de ese gabinete en la sombra. Son Auner Vásquez, del Ministerio de Justicia, y Beder Camacho, del Ministerio de la Mujer. Los sacaron de sus cargos de asesores por ministros que a la vez están respaldando al presidente de la República. Y lo que dice la denuncia es que tanto Auner Vásquez como Beder Camacho han tenido tratativas con, según la fiscalía, el jefe de la organización criminal. La pita se ha roto por el lado más débil. ¿Se da cuenta o no? Bueno, pues... ¿Por qué entonces hay una admisión tácita de responsabilidad y dicen que salgan estos señores? No, no, no. Fuera el asesor tal, fuera el asesor Camacho. ¿Y el presidente? Bueno, pues, esa es su decisión. Que respondan, pues, el ministro, ¿no? Pero se da cuenta, ¿no? Tendrán argumentos, probablemente, porque como hay una detención preliminal, probablemente, porque están catalogados un grupo de estos señores. Entonces, probablemente, pues, han tomado la decisión más correcta que ellos han creído conveniente. Yo asumo esa decisión, ¿no? Esos están en toda su prerrogativa de hacerlo. Lo que acaba más el fondo de todo es que nosotros queremos demostrar que necesitamos un nuevo pacto social, Jaime. Y el nuevo pacto social, inmediatamente, todos los congresistas, los 130 congresistas, tenemos que trabajar para el nuevo pacto social. Es en el cierre de brechas sociales, porque el pueblo peruano está cansado. Un pacto social es una nueva constitución. Por supuesto también que sí. Es una parte de la nueva constitución. A ver, hagamos un ensayo. Hagamos un ensayo de lo que sería, por ejemplo, el artículo 117 de la constitución. ¿Qué le parece? ¿Incluirían ustedes, en una reforma constitucional, que el presidente pueda ser acusado también por investigaciones que tienen que ver con corrupción? Bueno, nosotros somos respetuosos. ¿Sí o no? Nosotros somos respetuosos, primero, de las brechas sociales. ¿Y cuáles son las brechas sociales? Es que modifiquemos el marco económico. Para nosotros no es una prioridad el artículo 117. ¿Para quién es una prioridad? Y la nueva constitución tiene que estar dirigida en las organizaciones sociales que dirija y vean... Sí, podemos discutir lo otro, pero en este momento hay un entrampamiento constitucional. ¿Pero por qué te ensañas justo en ese artículo 117? Yo no me ensayo. No me ensayo. Eso no es ensañarse. Es que estás ahí, ahí... Usted ha leído las 320 páginas, supongo, ¿no? Debe haberlas leído, la denuncia. ¿Ha leído la denuncia? Correcto, sí. La he leído, ya. Cuando uno lee, se le escarapela el cuerpo. Dice, no puede ser. Es de su chamba, pues, de la fiscal, ¿no? Pero también su chamba de congresista es fiscalizar. Por supuesto. Fiscalizar el poder. Por supuesto. Está en su juramento. Usted tiene que legislar, representar y fiscalizar. Y no está fiscalizando esto. Nosotros hacemos control político y fiscalizamos definitivamente. Pero no quiere fiscalizar esto. Yo le estoy dando una herramienta. Usted me dice, nueva constitución. Perfecto. A ver, ensayemos. En este entrampamiento constitucional, ¿qué hacer? El presidente solamente puede ser acusado por los delitos que ya sabemos, impedir elecciones, impedir el funcionamiento del Congreso, renunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si le agrega una causal más, la quinta, que diga, en esa reforma, en esa constitución soñada que tienen ustedes, un quinto acápite que diga, puede ser acusado si hay evidencias sólidas de corrupción en el Poder Ejecutivo? ¿Lo haría o no? No, lo podremos hacer cuando le llamemos a referéndum, pues. ¿Por qué no le llamamos a referéndum lo que diga el pueblo? Si dice el pueblo que se haga o se acote, se aplique, esos dispositivos los hacemos. No hay ningún problema nosotros. Si el pueblo tiene el poder acá, Jaime, el pueblo tiene que tener el poder y no nosotros. Porque para eso es otro representado. Bueno, ustedes tienen mucho poder. Ustedes tienen mucho poder. Discúlpeme, pero lo que están demostrando ahorita es otro sector que tiene el poder. Acá hay un poder fáctico, un grupo económico que quiere manejar a su libre albedrío ciertos sectores. Ya, pero ese grupo económico, sea quien sea, o esos grupos económicos, sea quien sea, no son responsables de la firma del decreto de urgencia 102-2021 que firmó el presidente Castillo para favorecer con millonarias obras públicas a los probables delincuentes que financiaron su campaña. Eso no hicieron los empresarios con poder. Eso lo hizo el presidente Castillo. Para eso se tiene que validar con pruebas fehacientes inmediatamente. Ese es un hecho concreto. El decreto de urgencia 102-2021 fue la herramienta legal que permitió todo este festín. Por eso, Jaime, tú muy bien lo has dicho. Si es así, que se sancionen las personas que tengan... El presidente lo firmó. Y por eso, pues, Jaime, pues, si está el presidente involucrado en eso. Y sí, porque todo, como tú dices, todo indica, todo, se da, da, se correlación a los hechos que han detallado. Entonces, pues, que sea la fiscal y que eleve el Poder Judicial y que determine la gran responsabilidad y sentencia, pues. Y le ayudo más, le ayudo más. Artículo 118 de la Constitución. Atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Son un montón. Pero el inciso 9 dice cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué hicieron con el equipo especial en la puerta del Palacio? Los maltrataron. Una hora y 15 minutos parados allí. Y todavía no se sabe si la señorita Jennifer Palacios, ese martes 9 de agosto, estaba dentro del Palacio. El show mediático. ¿Show mediático? Sí, porque para mí fue un show mediático. No lo digo solamente yo. Lo dice el pueblo cuando yo he ido a representarlos. Ya están cansados ya de todos los días que nos ponen a la agenda. Todavía no sabemos si Jennifer Paredes estuvo allí dentro del Palacio. Vacancia, 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 vacancia. No hay otra cosa que venda los medios de comunicación. De verdad. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. ¿Qué tienen que ver los medios de comunicación? Simplemente acá estamos para informar. Incluso ayer no los dejaron entrar. Pero ¿por qué no venden cuando nosotros hemos ido al día de ayer el tema de salud? Que nosotros ya se sacó la resignación, el reglamento de la resignación de los hermanos desacados. ¿Por qué no vemos el tema de que ya se van a nombrar más del 10% de los profesionales de K-Regular? Igual manera los K-COVID. ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué no vemos que estamos fortaleciendo nosotros y trabajando de forma articulada para sacar adelante la región Angra sobre el saneamiento de los servicios básicos? Hablemos de las cosas que sí hay. Realmente es evidencia. Es así. A fines de enero del 2021 en el despacho presidencial se reunió el presidente José Pedro Castillo Terrones, Beder Camacho y Viverto Castillo. En el cual el presidente les indica que se tenía que cambiar al comandante general de la policía. A lo cual Viverto Castillo propuso en su reemplazo al general Tiburcio. Disponiendo el presidente Pedro Castillo, que Beder Camacho y Viverto se entrevisten con el citado oficial general. Y que debían precisarle que las condiciones para su designación serían lealtad en todo momento. Que lo mantenga informado de todo. Y que si las cosas se ponían feas o les ordenaban prisión preventiva a sus sobrinos. como también a Arnulfo Bruno Pacheco, por lo que tenían que apoyarlos y no detenerlos. ¿Qué le parece? Que se investigue. Para eso están los fiscales que recopilan las informaciones de los aspirantes a colaborar eficaces. Porque hay aspirantes a colaborar eficaces que no pasan a colaborar eficaces y no están demostrando su veracidad o pruebas que corroboren lo dicho. Me queda claro que usted no quiere investigar esto. ¿Cómo que no? Va a llegar a nuestro momento cuando pase la subcomisión y se agende. Nosotros tomaremos, nosotros fundamentaremos. Porque esto lo hacen los poderes fácticos, los poderes mediáticos. El poder fáctico existe como el grupo de comercio. Existe como la empresa Gloria S.A. que ahora quiere pues gloria. Hay gloria. ¿Por qué no destapamos gloria? Que está mercantilizando hasta generando lesión con la salud de nuestros niños, nuestros jóvenes. Está generando eso. Y eso es lo que nadie le ha dicho. Y las barbaridades que se hicieron en la región Junín también. Por encima del reglamento del decreto supremo 004-2022. Las barbaridades que se hicieron en la región Junín. Por supuesto que se saque todo. Todo. Junín, ¿no? Todo también Junín. Le suena Junín. Le suena Junín. La región Junín. Si hay cosas irregulares se tiene que destapar. No podemos blindar a nadie. Igual también no podemos blindar esto. Sí, sí. Pero esta denuncia pues. Todo que salga. Todo que salga. Kelly Portalatino es congresista de Perú Libre y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a ti. Definitivamente. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con el ex procurador César Azabache para justamente lo que les decía, ¿no? Esta trama constitucional nunca antes vista en la historia de la República debe tener un correlato en base jurídica. Y como nunca se ha hecho, se tiene que escribir la historia, ¿no? Y sentar eventualmente precedentes y ahí también los riesgos. Esto es octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.